Nos encontramos actualmente con la arquitecta Verónica Pecci, quien está trabajando un poco dentro de lo que es este proyecto de lanzamiento que estamos viendo el día de hoy. Arquitecta, cuéntenos un poco acerca del trabajo que está realizando dentro de este proyecto. Sí, le comento. Yo soy especializada en todo lo que sea salud, bienestar y sustentabilidad en edificaciones. Me especialicé en Londres y yo, como parte del equipo de Avitalism Uruguillá, lo que estoy haciendo es hacerles una consultoría y guiarles en el área de diseño para potenciar tanto el diseño en general del edificio como las áreas interiores y demás en todo lo que sea potenciar el bienestar humano de la gente que va a estar en esos espacios y el bienestar ya sea físico, algo mental, emocional, algo bien global a través de lo que son parámetros internacionales basados en evidencia. Es una tendencia a nivel internacional que está ahora y que González Acosta de Butch son los primeros que van a estar implementando en el país un tipo de arquitectura así. ¿Cómo se diferencia de otros proyectos de arquitectura esta nueva especialización que usted incorpora dentro de este proyecto? Y la diferencia clave es que se piensa desde un nivel del usuario, cómo el usuario va a vivir esa experiencia, cómo se va a sentir en ese espacio, las sensaciones desde las emociones hasta a nivel físico, que te genera los colores, qué te genera el tipo de iluminación, qué te genera la biofilia, que es un tema súper interesante, que es todo lo que se ha relacionado con la naturaleza y todo ese tipo de parámetros serían de diseño, pero siempre buscando el punto de vista de la persona que va a estar ahí, va a habitar el lugar, va a hacer uso día a día. Lo que hablábamos un poco con referentes del sector es que tras la pandemia mucha gente pasó mucho tiempo en su hogar, entonces es como que la gente quiere tener ese contacto con la naturaleza, quiere estar a gusto en su hogar, entonces de repente es una súper apuesta poder incorporar esos nuevos conceptos también a este nuevo edificio, ¿verdad? Claro, sí, sí, totalmente, o sea, la arquitectura en general es como un gran vehículo para traer salud a la gente, es como algo preventivo, ¿verdad? Y la vivienda es un punto clave, es donde pasamos la mayor cantidad del tiempo, es donde dormimos, donde tenemos que recargar energía y demás, entonces eso que mencionas de traer la naturaleza no es solamente con el hecho de poner plantas, que claro que sí, genial, es buenísimo, sino que también se tratan de otros conceptos como todo lo que sea texturas, formas orgánicas, colores, sonidos, todo eso es lo que le hace a la experiencia y lo que se comprueba después físicamente que hace bien al ser humano, al usuario. Durante mucho tiempo en tu profesión has invertido y también has salido del país y creo de alguna forma que eso es un orgullo para todos los paraguayos y un gran esfuerzo también como joven. ¿Qué significa para vos que los desarrolladores nacionales estén apostando por talento paraguayo? Yo me siento demasiado agradecida y feliz sobre todo de que una empresa con tanta trayectoria como son González Acosta y Wood quieran dar ese paso extra y apenas Víctor realmente se enteró de mi masterado y lo que yo me fui a especializar, le encantó, me dijo, Verónica tienes que venir a unirte al equipo, me encanta lo que estudiaste, eso es lo que yo quiero, me quiero enfocar y ese entusiasmo es fantástico porque es lo que se espera de parte de los profesionales porque es algo, realmente es impensable seguir construyendo sin pensar en eso, ¿verdad? Que el usuario que es realmente la preocupación número uno a la hora de construir y todo lo que sea la salud, salud mental, salud física, emocional, entonces me pone muy feliz y muy orgullosa de que decían apostar por ese camino. Y un orgullo también para nosotros, muchísimas gracias arquitecta. Muchas gracias a ustedes. Estamos con Laura López quien es gerente general de Avitalis, Laura queremos que nos cuentes un poco acerca de este gran lanzamiento que están realizando el día de hoy que es Avitalis Murukuyá que ha sido esperado por mucho tiempo. Así es, bueno muchas gracias, sería nuestro séptimo Avitalis, Avitalis Murukuyá realmente nace con un propósito de generar bienestar a la familia, realmente estamos apostando muchísimo, de hecho los otros edificios para nosotros fueron aprendizajes y bueno Avitalis Murukuyá nace para que todas las familias sientan el bienestar de los espacios, puedan realmente disfrutar y por supuesto vivir en una zona accesible, en una zona cerca de todo, cerca de los shopping, a 15 minutos del aeropuerto, realmente Avitalis Murukuyá va a estar situados a la avenida Molas López y equis distante a los diferentes puntos de la ciudad, así que realmente estamos muy emocionados por este nuevo lanzamiento. ¿En qué se diferencia este proyecto de los otros que venían realizando? Bueno, lo que pasa que justamente con el aprendizaje que tuvimos es que la gente necesita espacios que le generen bienestar, justamente nosotros hemos contratado a una arquitecta, a una especialista en la arquitectura del bienestar, somos los innovadores en la ciudad y en Paraguay realmente con lo que es la arquitectura del bienestar, donde realmente está muy enfocado, todos los espacios, colores, decoraciones están enfocados justamente en eso. Estamos aquí en el edificio y nosotros que estamos aquí estamos viendo lo hermoso que es, pero queremos que le cuente un poco a la gente los detalles, cuántos pisos tiene, algunas características del edificio. Bueno, el edificio va a tener 18 pisos en total, 6 pisos de estacionamiento, en la azotea va a estar, perdón, en el piso 18 va a estar la azotea, donde va a tener un salón gourmet, va a tener sala de pilates, gimnasio, piscina con área de solarium y en la planta baja, lo nuevo justamente de este edificio y otro aprendizaje que nos dejó la pandemia fue que la gente necesita espacios para hacer home office. De igual manera yo creo que el home office es algo que no se fue del todo, entonces realmente un espacio que se valora muchísimo hoy, entonces también va a tener un área de coworking, como también va a tener un área exclusivo para niños. Nos damos cuenta que cada vez más son las familias que emigran a los departamentos, a los espacios más compactos, por una cuestión de seguridad, practicidad, entonces justamente por eso Habital Inburguya va a tener en la planta baja un espacio exclusivo para niños con un parque infantil también. Un mensaje dirigido para todos aquellos que siempre creyeron en Habitalis. Bueno, realmente agradecidos por la confianza, nosotros realmente agradecemos esa confianza a todas las personas que han realmente confiado en nosotros y bueno, ese es nuestro propósito, generar experiencia y por supuesto, siempre dando respaldo y seguridad. Muchísimas gracias Laura. No, no es nada, gracias a ustedes. Nos encontramos con Víctor González Acosta, quien es presidente de Habitalis y el día de hoy están lanzando ya lo que es este edificio Habitalis en Burguya. ¿Qué significa esto para usted? Muchísimo significa, muchísimo, porque en esta noche vamos a presentar una gran innovación, entendemos nosotros en lo que significa espacios para vivir. Es parte de nuestra pasión, ¿verdad? Los departamentos, los edificios en general responden a criterios estéticos y eso es muy importante, pero hoy la gente creo que espera más. Es el bienestar, el vivir bien, el vivir satisfecho en un espacio, tanto los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores. Y tuvimos la suerte de contactar con una paraguaya que en realidad a mí me llena de orgullo, ella se llama Verona Incapechi, acaba de terminar una maestría en Londres en lo que es la arquitectura del bienestar, porque es la tendencia que viene, sobre todo influenciado con toda esta corriente de la sostenibilidad y en particular por la pandemia, en que nos damos cuenta que lo humano está por encima de todo. Entonces, la idea en este nuevo edificio es plasmar todos estos conceptos que tienen que ver con el bienestar de las personas viviendo en un espacio. Que el niño encuentre su espacio propio donde pueda integrarse con otros niños, por eso en la planta baja vamos a tener un espacio kit donde los chicos pueden hacer talleres de expresión infantil sobre temas que van a ser parte de su desarrollo personal, todo el tema ambiental, el tema del tránsito, el tema del cuidado, de la violencia familiar, de todos los aspectos que hacen al desarrollo de un chico. Y eso lo vamos a hacer con esta idea de construir comunidad, de construir sociedad. Y en nuestros barrios, anteriormente, era el espacio natural donde construíamos sociedad, construíamos comunidad, nos respetábamos. Entonces, nosotros recogemos todo eso y queremos volcar en este nuevo edificio en Burucuyá el tema del verde, va a tener una participación muy importante. Todo lo que tiene que ver con el manejo del aire, lo que nuestros papás nos decían de la ventilación cruzada, asegurarse que todos los espacios puedan tener una ventilación cruzada para sanear los espacios hoy que estamos pasando por ciclos de pandemia de todo tipo. La primera recomendación es airear el espacio, ¿verdad? Eso tiene que responder a una solución, tiene que haber una solución espacial para eso. El manejo de los colores en términos emocionales, el impacto de los colores, el impacto de la luz, o sea, todos esos aspectos que tienen que ver con el bienestar es lo que vamos a incluir en nuestro nuevo emprendimiento y por eso nos sentimos desafiados, nos sentimos muy honrados, nos sentimos entusiasmados y con muchísimas ganas de poder mostrarle a la gente de que podemos vivir mejor. Esa experiencia de vivir en las casas, de tener patio, de que los chicos tengan su espacio y los adolescentes lo suyo, es trasladar a esta nueva forma de vivir que inexorablemente se van a dar en nuestras ciudades, que es la de vivir en departamentos, ¿verdad? Esto es un proceso irreversible del proceso de urbanización. Algo que le caracteriza mucho a Vitalis creo que es la innovación porque nos decía Laura, nosotros de cada proyecto aprendemos y es como que ustedes van incorporando algo nuevo en cada proyecto que van desarrollando y en este caso también están apostando por lo que es el talento paraguayo que se está capacitando tanto a nivel nacional como en el exterior. Totalmente, ese es nuestro desafío. Este concepto de mejora continua que siempre escuchamos en los procesos de desarrollo, nosotros tomamos muy en serio, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista de lo espacial, de lo que tiene que ver con el bienestar, con el confort, sino también con el tema de la construcción. Nosotros hemos incorporado y seguimos incorporando nuevas tecnologías en términos constructivos y en términos de seguridad que genere la posibilidad de asegurar la vida útil de los edificios, de los departamentos. Finalmente, seguramente una de las inversiones más importantes que tenemos como persona es el departamento, la casa propia. Entonces es muy importante asegurar su vida útil, cómo se va a ver en 10, en 20, en 30 años. Y eso depende de cómo se construyó, de cómo se generó el proceso de mantenimiento. Por eso nosotros como Vitalis ofrecemos a la gente una garantía de un año con ningún costo en el mantenimiento, porque en un año se ven todos los vicios ocultos y eso es súper importante para preservar la vida útil de un bien tan importante. Y el otro aspecto que tengo que mencionar es lo que tiene que ver con el revalúo. Cuando una familia invierte en un departamento, a veces invierte sus últimos ahorros. Y es importante que ese bien inmueble que se compró con los últimos ahorros mantenga o incremente su valor en el tiempo. ¿Eso de qué depende? Depende de en qué lugar está ubicado, depende de la calidad de la construcción. Es lo mismo que pasa con los autos, ¿verdad? Yo puedo comprar un auto, a lo mejor me costó barato, pero después vivo en el taller. Y cuando quiero vender no me pagan ni un tercio de lo que yo compré. Entonces esos son aspectos que nosotros incorporamos en nuestro decálogo, en nuestros propósitos. Y bueno, ese es el desafío. Y disfrutamos haciendo esto. Es una pasión para nosotros poder hacer lo mejor que nuestras capacidades nos permiten para hacer que la gente viva de la manera más confortable posible. Que el vivir en una Vitalis sea un placer. El placer de vivir en una Vitalis tiene que ser producto de una tarea colectiva de especialistas de todas las áreas. Y por eso trabajamos en un equipo multidisciplinario que nos permite lograr eso. Ese es nuestro desafío y ese es nuestro propósito. Muchísimas gracias al arquitecto González Acosta. Nos encontramos con las arquitectas Gabriela y Andrea y queremos saber un poco acerca del proyecto que han encarado durante todo este proceso de lo que es Vitalis Burucuya. Sí, buenas noches. Bueno, nosotros la idea en este proyecto de Vitalis Burucuya es generar para los consumidores una sensación de bienestar en el diseño interior de los espacios. Entonces trabajamos en equipo con todo el equipo de Vitalis para que en conjunto podamos lograr eso como un resultado final en el proyecto de Vitalis Burucuya. Genial. ¿Qué significa para ustedes que hoy esté terminado un proyecto en el que han trabajado tanto? Un orgullo, muchas ganas de seguir, de ver esto concretado, ¿verdad? Y que se pueda disfrutar el vivir, el diseño y el trabajo que tantas cosas llevan para lograr esa sensación de bienestar para todos los consumidores. Agradecemos mucho a las arquitectas Gabriela y Andrea por encarar también este proyecto, el cual están celebrando el día de hoy. Nos encontramos con Eduardo González, quien forma también parte de este gran proyecto. Eduardo, ¿qué significa para vos el día de hoy presentar este proyecto y haber trabajado e involucrado en este gran proceso? Bueno, en este nuevo Vitalis, ya nuestro séptimo proyecto, estamos enfocados más en el diseño del interior, en el diseño del bienestar en el interior del edificio. Nosotros creemos que el usuario, el que vive, el vecino, la familia, el Juan y su señora y sus hijos, necesitan un espacio más pensado en ellos. No solamente darle los metros cuadrados del balcón, dos habitaciones y un baño. Entonces nos enfocamos mucho en los espacios que van a estar básicamente todo el día, cada uno en sus actividades, en los niños, pensando también mucho en los niños, en el que después del colegio, después de sus actividades matutinas, quedan acá encerrados, por así decirlo, en el edificio. Entonces darle espacios más confortables y más cómodos para poder crecer. Nosotros entendemos que nuestra cultura está acostumbrada a vivir en una casa y uno conoce recién una familia nueva. Lo primero que busca es una casa, un duplex o algo, pero con los precios que estamos hoy día en el mercado, por un lado. Y por otro lado también los beneficios de vivir en un edificio, las comodidades, la seguridad, el confort. Nos enfocamos mucho en darle también los otros beneficios que podría existir en un edificio, no solamente el departamento, estar encerrado en los metros cuadrados. Entonces por eso en el exterior de lo que es el departamento, en las áreas comunes, nos enfocamos muchísimo en todos los espacios y que sean multifuncionales los espacios para que puedan aprovechar al máximo la vida en el edificio. ¿Por qué eligieron esta ubicación? Bueno, como sabíamos del proyecto, como estamos ahora mismo en el lanzamiento de Molas López, nosotros hace un tiempo ya habíamos identificado esta zona como una zona residencial neta, con ya una viabilidad muy importante en su ubicación porque no está metido en áreas de alto tránsito, no es una parte que conecta la ciudad hacia afuera de la ciudad. Y ya tiene hecha una avenida espaciosa, ahora que se mejoró con el tema del desagüe pluvial, que conecta dos accesos importantes en la ciudad, pero que la gente no utiliza como movilidad, porque la gente que pasa por acá no usa este camino, o sea, la gente que quiere salir a Asunción no usa este camino, usa la Costa de Nera, usa Marijal López, usa Madon Lynch. Entonces tenía ese potencial ya de barrio residencial a este nivel como todas las obras que ya están acá, en Santima Trinidad y Primer Presidente. Además que ya tenemos un proyecto acá que fue bastante bien, la gente es muy cómoda de vivir acá, está muy feliz viviendo acá. Y es lo que realmente va a terminar siendo esta avenida Molas López, que va a ser una avenida residencial como en todas las capitales y ciudades grandes de Latinoamérica. O sea, todo concentrado en un específico polo para su uso y que por ende también viene en los servicios y viene la mejoría en la infraestructura de la ciudad detrás de eso. Entonces veíamos que así como cuando el grupo también hizo el World Trade Center, identificando las necesidades de la ciudad y de la gente que trabaja en la ciudad, que ese era el lugar para estar, por la conectividad que tiene, este es el lugar para vivir, por la cercanía que tiene a los áreas verdes, a los colegios, a los centros de salud, ya se están instalando barrios, supermercados, estaciones, todo lo que necesita de infraestructura, un barrio residencial. Un mensaje para aquellos que han decidido apostar por la marca Avitalis y que los han apoyado también durante todo este proceso. Y nosotros, bueno que haya dicho eso, porque muchos clientes nuestros son clientes recurrentes, no es fácil decir en un producto como en un departamento que tengas clientes recurrentes, gente que confíe en vos, en ese alto volumen de dinero y que confíe una, dos, tres veces. Ya saben lo que es Avitalis, la marca Avitalis. Nosotros nos enfocamos en el usuario, nosotros siempre le ponemos un nombre a bellido a la persona que no imaginamos que va a vivir en nuestros productos y en nuestros proyectos. Entonces, cada centímetro cuadrado, ni cada metro cuadrado, cada centímetro cuadrado está pensado en esa persona como lo va a utilizar. Y obviamente siempre con ganas de mejorar lo que hacemos ya. Inclusive pasó en este edificio, este espacio donde estamos ahora, que es la terraza, que le llamamos Salón Gourmet. Nos manda una clienta, una foto que estaban como 10 niños acá, contrataron dos chicas que partimos parvularia y básicamente hicieron como una guardería, alquilaron juguetes, y ese uso nunca nos imaginamos nosotros. Entonces, por eso en este proyecto nuevo ya encontramos un espacio para eso, un espacio familiar bastante amplio. Pero bueno, son una de las cosas que pensamos siempre en el uso que le va a dar la gente, en el usuario final, que para nosotros es lo más importante. Genial, muchísimas gracias Eduardo. ¡Gracias!